Damiro Cárdenas Tejero. Mi nombre es Julio. Mi nombre es Justin Brooks. Este es El Cris. Mi nombre es Alex Tienda. Soy Javier. El Cris. El Cris. ¿Quién es Tijuana? Tijuana es más que una ciudad, es más que una frontera. Tijuana es su gente. Su gente trabajadora y determinada en salir adelante. Es cada sueño, meta, logro y aspiración de quienes la habitan. Es diversidad y mezcla de culturas, talento y profesionalismo, sin importar de dónde vengas. Es la ciudad que te recibe con los brazos abiertos y te impulsa a vivir sin límites. Somos los logros de todo tijuanense que deja huella en la ciudad y trasciende con éxito hacia otras latitudes. La gente que día a día construye la imagen positiva de Tijuana es orgullo que da y bendiga. Paseo de la Pama 2021. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Bien, temporada Paseo de la Fama de Tijuana. Mi nombre es Alejandra Santos y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde nos estamos adentrando a las vidas y a las historias de personajes del Paseo de la Fama de Tijuana. Así es de que queremos saber cómo andan después de que fueron inducidos a este proyecto, cómo les va en su profesión, en su trayectoria personal, en su familia, en fin. Queremos saber un poquito más de ellos, actualizarnos en lo que han estado haciendo en los últimos años. Y bueno, que son parte de esta gran galería de famosos que suman ya a la fecha 230 personajes del Paseo de la Fama que son ejemplos positivos para toda la comunidad. Le quiero dar la bienvenida esta tarde a quienes nos estarán acompañando al frente de la charla. Don José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora. Don José, buenas tardes, bienvenido. Claudia Basurto, consejera de Tijuana Innovadora. Clau, buenas tardes, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo están? Clau, qué gusto saludarte de nuevo. Don José Galicot, Gaby Palazuelos, tras Bambalinas. Un gusto, gracias por su tiempo. Gracias, y bueno, pues como comentó Claudia, nuestro invitado esta tarde, un personaje muy querido por la comunidad tijuanense, José Cleofas Arriola. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Y bueno, les comento también, como dice Claudia, Gaby Palazuelos, que está apoyándonos en todas las cuestiones técnicas, y es la directora actualmente del Paseo de la Fama. Queremos agradecer también a las páginas que nos transmiten, Empleo para Todos, Ciudad Tijuana, Cuatro Comunicación, Arte en la Industria, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, Paseo de la Fama, Casa de las Ideas, Tijuana Verde y Nueva Moda y Sintoniza Sin Fronteras. Así es de que si tienen preguntas o comentarios para nuestro invitado, nos las hagan por escrito y nosotros aquí se las leemos para que sepa qué está comentando la gente a través de la red. Y bueno, como les comentaba, el Paseo de la Fama, pues ya es un proyecto que surgió desde el año 2003 con la finalidad de promover el sentido de pertenencia. No existe en la región un homenaje similar con la tradición y experiencia de 19 años, y bueno, es un proyecto 100% ciudadano que reconoce a ciudadanos. Esta gran galería de famosos cuenta, como les comenté, con 230 a la fecha, pero ya estamos preparando la edición 2022. Ya les estaremos dando más detalles de quiénes serán parte del homenaje que realizaremos este año, ya por ahí del mes de octubre. Ya les daremos más detalle. Y pues bueno, son personajes que son exitosos a nivel nacional e internacional en áreas como el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, los negocios, los medios de comunicación, la filantropía, la innovación, pues entre otros muchos más. Sigamos generando orgullo de pertenecer a esta región a través de estas historias de ciudadanos ejemplares, y pues a partir de estos casos de éxito generamos un archivo biográfico tijuanense que puede compartirse con toda la comunidad. Les quiero compartir un poquito de quién es José Cleófas Arreola León, para quienes no lo conocen. Él es director general de Tropical Moca SADCB, fabricante de café Sabarex, que seguramente ya todos lo han probado. Desde el año 1998, forma parte del Comité de Certificación de Jueces del World Barista Championships para el hemisferio americano. Es juez certificado también de la WBC por 14 años ya consecutivos, coorganizador en competencia mexicana de baristas en México del año 2002 al año 2016. Y desde el año 2005 es miembro del Comité de Certificación de Jueces también del WBC para América. Es juez líder en la competencia de baristas de reto europeo en Dublín, Irlanda 2007, de la misma competencia de baristas reto europeo en Moscú, Rusia en el 2008, y en la de baristas reto mediterráneo en Milán, Italia en 2009. Es juez líder en la primera competencia de baristas de los países productores del este de África. Esto se llevó a cabo en el año 2008 en Kenia, allá en África. Es juez Lamarsopo, Out of the Box, Florencia y Milán en el 2009. Juez líder sensorial de la competencia de reto europeo en 2012 en Viena. Juez principal también de otra competencia de café en el año 2013 en Melbourne, Australia. También estuvo en Italia, en Rimini, otra provincia allá de Italia. Así es de que seguramente ahorita platicaremos mucho de él porque ha andado por todo el mundo con todo este tema de las competencias nacionales e internacionales desde el año 2005 que pertenece a estas grandes e importantes eventos y celebraciones. Él también es certificador de jueces, o sea que él tiene que dar talleres y es juez líder de las competencias nacionales también desde el año 2005. Juez sensorial de la competencia mundial de baristas también en Seattle. Bueno, tiene muchas. Ahorita nos va a platicar de todas porque son impresionantes. Y les quiero comentar también que obviamente él da talleres, da charlas. Así es de que hay que considerarlo también. Creo que es muy importante esta experiencia que él tiene con ese tema que también es un boom en la región. Han surgido increíbles cafeterías, temas de café. Creo que la ciudad es una gran consumidora de este producto. Así es de que ahorita nos va a platicar ahí Cleofas porque él tiene la conferencia, por ejemplo, de cómo incrementar al consumo del café en países productores. También la importancia en el desarrollo de la cultura del café. Cómo convertirse en campeón de la WBC, presentada durante la conferencia en Long Beach, California. Y otra charla que también tiene que se llama Hablemos de Café, que la presentó en la quinta feria de la comida gourmet en Moscú, Rusia. Él participa también de manera filantrópica en algunas organizaciones. Obviamente ahorita está como presidente de la Fundación Castro Limón, pero también ha sido consejero del Museo del Trompo, del Consejo de Desarrollo de Tijuana. En fin, una gran, gran trayectoria la de Cleofas. Y le dejo ya mejor los micrófonos a Don José y a Claudia para que sigamos platicando de él porque tiene un currículum de verdad impresionante con toda su experiencia y con todos sus viajes. Seguramente nos va a enriquecer mucho la charla de esta tarde. Bienvenido, Cleofas. Y les dejo los micrófonos. Y a todos los invito a que compartan ahí en las redes si quieren sus preguntas. Muy bien, Alejandra. Qué barbaridad. No se lo acababa usted la cantidad de cosas que tenía que decir de Cleofas. Yo voy a irme a algo más simple. ¿Dónde nace Cleofas? Yo en Tijuana. ¿Dónde? En Tijuana. Su familia viene de Jalisco. Así es, Don José. Yo tuve la suerte de conocer a su papá y ser amigo de él. Y tuve la suerte de ser amigo de usted también. Tengo la suerte. Entonces, ¿usted nace en dónde estudiando? ¿En qué escuela? Yo estuve aquí en el Colegio de la Paz. Después estuve en el Instituto México. Después en el Instituto Coatlatóhuac. Y de ahí me fui a México a la Universidad Veramericana. Hace la carrera de Administración de Empresas. Más adelante tomé un diplomado en alta dirección de empresa por parte de la CEDEM, un instituto de Guadalajara. Y eso es lo que he hecho hasta ahora en cuanto a educación. Oiga, y un día su papá vendía café. ¿Esto hizo que usted participara? ¿Cómo se liga usted a este negocio? Mire, el otro día me preguntaban, y sin ninguna vergüenza se los dije, creo que una de las cosas que más le reconozco a mi papá es que haya sido muy, no voy a decir necio, voy a decir insistente. Porque me invitó a trabajar en la compañía de café y yo no quería. No me parecía nada atractivo. La verdad yo le dije, no, mil veces no. Pero como le digo, él era muy insistente. Hasta que llegó un momento dado en que me dijo, oye, ¿por qué no recibe el negocio y contratarle? Y con esa idea vine a las oficinas, a la planta, vi lo que estaba pasando y me di cuenta que yo no tenía ni idea de lo que era café y no sabía ni tomar café. Entonces me di a la tarea de visitar sitios similares que había en San Diego y una persona tuvo que venir dirigirme hacia un instituto en San Francisco en el que se daban cursos acerca del café. Entonces yo fui a San Francisco y dije, no, hombre, llego, me divierto muchísimo y en media hora aprendo todo lo que hay que saber de mí. Me pareció la cosa más sencilla. Llego a, entonces me citaron a las ocho de la mañana. Llego a esa hora y me encuentro con tres mesas. Cada mesa tenía seis diferentes tipos de café con tres tuestes. Es decir, eran 54 cafés y nos enseñaron a degustarlos. Y la verdad que yo no sentía ninguna diferencia ni entendía hasta que me cambié de mesa. Ahí había otros perfiles de sabor, por llamarle así. Y al cambiarlo a tercera mesa, la misma historia. Y entonces ya nos explicaron que una mesa tenía cafés americanos. Es decir, desde México hasta Colombia, Venezuela, Perú, ¿no? La mesa enseguida tenía café de Indochina y el otro café africano. De diferentes orígenes. Y eso, y cada uno estaba en un nivel distinto de tueste, ¿no? Entonces eso ahí me comenzó a revolucionar. Y un poquitito más adelante nos pasaron un video que hablaba del largo camino que tiene que recorrer el grano del café para llegar a la taza. Oye, Cleofas, perdón. Dile. Perdón que te interrumpa, pero... No es interrupción. Bueno, quisiera que nos concentráramos esta primera parte en presentar a Cleofas. Al Cleofas, hijo, que nos platiques un poco de tu papi, de tu familia. ¿Cómo empezó? ¿Qué cosas tenía tu papá que consideras que han sido ejemplares? Tu mamá, tus hermanos. Un poquito más de ti como persona. Pues mira, con muchísimo gusto. Fíjate que... Te voy a platicar. Mis papás llegaron acá de Jalisco. Llegaron muy jóvenes acá. Se instalaron en Tijuana. Tuvieron a mi hermana mayor. Después vine yo. Luego tres mujeres. Y luego un hermano. Somos seis. Y mis papás tienen una relación muy particular. Sabes que jamás los vimos a ellos discutir frente a nosotros. Y mi papá tenía muchísimo esta idea de que había que trabajar y que había estudiado. Y que había que hacer las cosas mejor y más rápido. Entonces así nos educó. Y nos educó a ser responsables. Pero creo que... Y en casa él siempre tuvo el apoyo de una mujer de época. Aparte que siempre estuvo muy enamorada de él. Le fascinaba jugar a la casita. Ya sabes. Entonces era comida, ropa y tal. Y ese era su mayor orgullo. Claro, estoy hablando que era en los cincuenta, ¿no? También era lo que se usaba. Finalmente, también una cosa que creo que nos marcó a todos nosotros y nos enseñó era la responsabilidad de hacer por otros. Mi papá siempre decía que teníamos el privilegio de poder dar y no de tener que estirar la mano para que nos diesen. Entonces, de alguna manera, eso te comienza a marcar. Eso te comienza a sentir, a hacer sentir, perdón, que tienes una posición que te permite hacer lo que tú quieres. Y ese hacer lo que tú quieres puede ser ayudar a los demás. Y luego la otra cosa es que a mi papá siempre le gustó involucrarse mucho con obras sociales. Por ejemplo, él trajo la YMCA a Tijuana. Que luego se le llevó una tormenta y la tuvieron que construir en otro lado. Él, por ejemplo, con Alberto Limón y con Alejandro Limón y con Sergio Gabaldón, iniciaron lo que es la radiodifusora cultural del TEC. Y ellos comenzaron con el sorteo del TEC. Entonces, yo creo, ¿verdad? Que de ver esto, y luego era muy activo en Club Rotario, presidente de Cámara de Comercio, estuvo en la Cruz Roja, Casa de la Cultura. Entonces, yo creo que más bien él enseñó mucho con el ejemplo. Ya ves que dicen que se enseña con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que de ahí viene mucho de estas cosas que yo he aprendido a hacer y en las que me he involucrado, ¿no? Este soy yo. Y después de estudiar afuera, después de estudiar afuera, me fui un poco a viajar, me fui a estudiar en Europa un poco. Y regresé. Y cuando regresé, antes de iniciarme en esta compañía, mi papá tenía un negocio de vinos y licores. Y comencé a trabajar ahí. Y ahí fue cuando comencé a aprender un poco del vino. Entonces, lo que te iba a decir es que cuando vi el video acerca del camino del café, sentí que había un paralelismo entre el café y el vino. Y eso me gustó mucho. Entonces, yo creo que lo que te dije hace un ratito, ¿verdad? Más esto que vi que era algo nuevo, me llevó. Ahora, cuando comencé yo en esto del café, realmente aún no se había puesto de moda el café. Claro. En México, ¿no? Entonces, el café se tomaba de una forma y comencé a ir a las conferencias o convenciones internacionales que no había realmente una propiedad en México. Y ahí comencé a darme cuenta de que se tomaba el café de distintas formas. Y un poquito más adelante, conocí unas personas que me invitaron a esta competencia de café. Y al llegar ahí, fui parte del primer grupo de jueces certificados internacionalmente. Pero luego pasó que en el primer evento internacional que fui, que era en Boston, en 2002 o algo así, yo creo que me oyeron que no me callaba. Y entonces me invitaron a ser el maestro de ceremonias de la competencia americana y de la competencia mundial. Y eso, de alguna manera, me abrió un panorama que yo no sabía que existía. Y me puse en contacto con gente que realmente sabía mucho de café. Desde productores, tostadores, fabricantes de equipos, que tenían una visión muy distinta a la que teníamos acá. Y a mí siempre me ha gustado aprender, me ha gustado saber, y por eso quizá pregunto tanto. Porque creo que es lo que realmente nos hace ser más valiosos, ¿no? Y poder tener mayores habilidades para poder mejor hacer lo que nos gusta hacer. ¡Guau! 1950. 1953. ¿Fue fundado o 1950? 1950. Ah, no, perdón, 1950. Y fue el primer café que se creó para tostarse aquí. Y se hizo con la idea de poder tostar localmente un café. Tú recordarás que en aquella época, bueno, no, no te recordarás, pero seguramente sabrás que no había carretera propiamente desde Mexicali para acá. Entonces muchos productos llegaban del extranjero y llegaban a encenar por barco. Entonces los cafés, no llegaban los cafés. Entonces a estos señores se les ocurrió crear un café y un café de calidad. Y fíjate qué interesante, desde el inicio de Café Sabarex se pensó hacer el mejor café posible. Ahora sabemos, fíjate qué impresionante este dato. En aquella época al mejor café de México le llamaban café de exportación. Y eso te habla que ese café no se quedaba en México. Y te voy a decir algo que es tremendo. Cuando comenzamos la competencia de baristas, que ya fueron 20 años este año, no había el concepto de café de calidad del café. Todo se iba afuera. Y cuando comenzamos a entrenar a los baristas de cómo participar, y yo te cuento cómo comenzó eso, cómo comenzó eso, nos dimos cuenta que no había café lo suficientemente bueno como para hacer un buen expreso. Y a partir de ahí, yo creo que a los tres o cuatro años, los baristas comenzaron a utilizar café de especialidad. Los poquitos que había. Y poco ha podido creciendo. Hoy en día ya no hablamos de café de exportación. Ahora hablamos de café de especialidad. Que el café de especialidad es aquel que en una escala del 0 al 100, tiene más de 80 puntos. Y no lo digo yo, sino que lo dice catador, unas catadores certificados que están en el campo, ¿verdad? Y prueban el café o más bien hacen una cata del café muy formal. Y eso es lo que califica la calidad y el precio del café. Platícale a los no especialistas qué quiere decir cata, qué quiere decir barista, qué quiere decir catador. Muy bien. Bien. Bueno, para comenzar, ¿qué es el café? El café es una infusión que se hace a partir de un grano, un grano tostado. Y este café no se produce en todo el mundo. Solamente se produce entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio. Y no en todos los países. Entonces, realmente, a pesar de que Estados Unidos es el principal productor de café en el mundo, no tienen café. Hay un poquito en Hawái, ¿no? Que es territorio americano. Hay un poquitito en Puerto Rico, que también es territorio americano. Pero directamente no lo hay. Y el café es como el vino, así como existe la granache. Casi como existe el Cabernet Sauvignon. Hay una serie de varietales. Y estos varietales se han ido juntando a veces, naturalmente, a veces se han ido haciendo híbridos, para crear un grano que sea más resistente a las enfermedades y al clima. Ahora bien, cada grano, según, ahora sí que es su apellido, ¿verdad? Si estamos hablando de un típica, de un catuayí, de un caturra, va a tener un perfil de sabor que va a ser afectado por la tierra o el terruño, donde este creció, ¿no? Entonces, lo primero para poder detectar, para poder hablar de un café de calidad, es hablar del varietal, porque hay varietales que producen volumen y no calidad. Entonces, lo primer paso sería hablar de calidad. Segundo, es dónde creció este café. Tercero, qué condiciones hubo para su desarrollo. Si hubo agua, si tuvo sol, si hubo sombra. Porque en México, el café se produce en niveles de altitud de 800 a 1.200 metros. 800 se considera un café que no es de altura. Y los cafés, bueno, déjame aclararte algo. ¿Has escuchado que se habla del café de altura? Y la gente dice, sí, 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 es de altura. Pero nadie sabe qué le resulta. Lo que resulta es que un café de altura es un café que, por lo raro del oxígeno, ¿sí? Es un café más fuerte, es un café que tiene más aromáticos, es un café que tiene mayor acidez. Esa es la clave. Y un café con una gran acidez adecuada es un café en el que todos los aromáticos se envuelven y se conjugan entre sí para dar una mejor taza. Mucha gente piensa que un café ácido es malo. Y es que mucha gente cree que el sabor ácido es el amargo. Y lo sabemos en la boca. En la boca podemos reconocer los sabores. El dulce está en la punta de la lengua, el ácido a los lados, y el amargo del café quemado está de la mitad de la lengua hacia atrás. Entonces, mucha gente que toma un café que ha sido recalentado en el restaurante, se lo sirven y dice, está muy ácido, cuando realmente está muy amargo. Es cuestión de cómo le llamas a esa sensación. Pero la acidez en un café es algo que se busca, porque va a ser que resalte en todos los demás sabores o todo lo que crea un perfil de un sabor. Entonces, en México, como te decía, primero la altura para saber de calidad. Entonces, estamos hablando del perruño, o el perroar, que le dicen los franceses. Estamos hablando del varietal, estamos hablando de la altura, estamos hablando de las condiciones de clima, y luego viene una parte muy interesante, que es la colecta. Hay un momento dado en que los árboles comienzan a florear y hace cuenta que nevo, no sabes la belleza. Los árboles se vuelven de una flor tipo jazmín y se llenan de jazmín, y huele a jazmín, y es impresionante por aquellos campos, y percibir aquellos aromas. Después cae la flor y comienza a crecer el grano, pero crecen como en un racimo en las ramas, y no todo se desarrolla al mismo tiempo. Por eso la labor de la cosecha del grano tiene que ser a mano, a menos de que sea en lugares como Brasil, pero es otra historia. En México, por ejemplo, cada grano de café tiene que ser retirado a mano, y lo hacen, les llaman recolectores mexicanos que va toda la familia, porque realmente reciben unos sueldos tan limitados que apenas que vaya toda la familia al campo puede subsistir, para que te des una idea. Un hombre fuerte puede cortar alrededor de unos 40, 50 kilos diarios, a dos pesos el kilo. Estás hablando de 100 pesos, ¿no? Y entonces, perdón, 80, sí, de 80 a 100 pesos, ¿no? Y entonces lleva a toda la familia y pueden ser unos, un poquito más de dinero, y estos niños dejan de ir a la escuela podían trabajar. Y en muchas de estas fincas tienen clases para que estos niños puedan acudir a clases, pero bueno, entonces otra de las cuestiones es el corte, y el corte que se busca es que sea de un grano maduro. Un grano maduro va a darte todas las posibilidades de sabor. Pero mucha gente que es floja corta cafés verdes y cafés rojos. Entonces, se hay que quitarles toda esa piel en primer lugar para que clasificarles. Entonces, para quitarle la piel de varias formas, mira, hay la forma que le llamamos la más orgánica, y es cuando hay ciertos animalitos, lo comen y luego lo expelen. Y hay que recoger ese fruto, hay que lavarlo, hay que secarlo, ¿no? Luego hay formas que le llaman la forma húmeda, el proceso húmedo, en que el grano se mete en canales de agua, lo transportan, todo lo que flota son cafés que no sirven, porque son vanos, porque no tienen el peso adecuado, de ahí pasa a unos tambores que le arrancan la piel, de ahí tiene que pasar a una fermentación, la fermentación puede durar desde 8 hasta 48 horas. Hoy en día hay fermentaciones más largas que se utiliza utilizando agua muy fría y se mantiene en tanques que no tienen aire para prolongar y al prolongar la fermentación se cambian, se logran cambios en el sabor. De ahí pasa un secado y el secado puede ser en un patio o puede ser en máquinas y hay gente que lo seca primero en patio y luego en las máquinas que le llamamos las guardiolas. Aquí lo que estoy hablando es que todos los cuidados que tienes que tener para tener un café de calidad y si te falla uno de estos procesos el café ya no te va a dar la calidad. A diferencia del vino que en el caso del vino tú le puedes agregar algo para crear un vino distinto como puede ser un Jerez, un Oporto que lo haces a partir de un vino que no es tan bueno pero lo adicionas lo fortificas y creas un Oporto que puede ser muy bueno o un Jerez también que puede ser muy bueno en el caso del café no se puede hacer la calidad de un solo camino el camino hacia adelante entonces de ahí una vez que lo tienes seco aún tiene que pasar por el tostado y al tostarse el café es cuando adquiere el gusto cuando adquiere su perfil final entonces puede ser que hayas seguido todos pasos de calidad de todo el camino y al llegar al tostado se echa a perder y bueno ya al final llegas a donde iba a decir que llegas al especialista o profesional del café que es el barista y el barista es el profesional que hace las bebidas de calidad ante una máquina de espresso con bebidas que están basadas en el espresso y de ahí vienen los capuchinos los láteos los gibraltares y todas estas bebidas leche de coco por favor bueno hay que hacer un poquito de historia en el año 2005 de pronto hasta entonces tomaba el café de una manera muy sencilla el café americano que siempre tomábamos en cafeteras o comerciales o los Mr. Coffees que era el agua caía por gravedad en el grano pasaba en 4 o 5 minutos le tirabas la jarra y estaba tu café listo en 2005 un barista curiosamente de Seattle en la convención que hubo en Seattle había hecho un viaje a Alemania y había visto en un museo una cafetera que tiene una forma como de reloj de arena se llama de Kenex y entonces se puso a averiguar y resulta que esa cafetera se creó en los 40 tú recuerdas que en los 40 se vienes con la arquitectura llamada la Bauhaus en Alemania que diseñaba todo Frank Lloyd Wright ya sabes pisos cortinas tapetes todo y habían diseñado esta cafetera que nadie la había usado ¿verdad? pero era preciosa de ver entonces este barista se puso a estudiarle y encontró que si utilizabas esta cafetera con un filtro adecuado le quitaba la mayor parte de sabores amargos al café y en ese momento fueron parteaguas en la forma de tomar el café porque ahí comenzaron a aparecer nuevos métodos para preparar cafés cafés americanos porque los expresos ya habían sido explorados mucho y comienza a darse cuenta las personas que se dedicaban al negocio del café que de gustos distintos que no todo el mundo tenía que tomar el café y entonces comienzan a aparecer los veganos y la gente que no toma leche y comienzan a pedir sustitutos y la primera leche que sale es leche de soya que no tiene muy buena calidad de espuma y que tiene un sabor que a veces no le ayuda al café de ahí surgió la leche de arroz que la leche de arroz es un poquito más dulce y de ahí sale la de almendra la leche de coco y cada una le va a adicionar un sabor distinto ahorita la que está más de moda es la leche de avena y esa leche de avena lo que tiene particular es que tiene más cuervo que las demás pero finalmente cada una de estas leches aparte que va a satisfacer la necesidad de un grupo del mercado que no toma leche va también a ser más allegados al café al café de calidad que están buscando una experiencia única porque me encantaría preguntarte Claudia ¿tú recuerdas quién te dio tu primer trago de café tu primer solo? por supuesto en mi casa todos tomábamos en lugar de leche nos daban leche pero con café y poquita azúcar para ir controlando ¿no? por supuesto el café es parte de mi cultura ¿no? y los señores que trabajaban en la casa pedían por supuesto su bolillo para sompearlo sompearlo claro ahora déjame decirte algo claro que tú no viste pero yo sí vi te cambió la expresión de los ojos cuando hablaste de esto pero fíjate fíjate que interesante cómo tenemos este nexo familiar afectivo con el café y la mayoría de la gente que le preguntas te dice en mi casa mi abuela mi abuelo hasta que le pregunté a un amigo bueno ¿a quién te gusta el café? me dijo no realmente no me gustaron mucho hasta hace unos días y le digo ¿y qué pasó? dijo fíjate que tomé un café y me di cuenta que lo que no me gustaba era el mal café y ese café estaba bueno y desde ahí tomó café pero tiene que ser café bueno hay esas historias que son muy interesantes porque cuando alguien habla de un cafecito yo te digo oye vamos a ver un cafecito hay algo que despierta en ti si llegas si te dice un mesero en una cafetería le traigo un café es muy distinto lo que crea en ti a si te dice traigo un cafecito huerita no sé todo eso es lo que tiene que ver con el café pero bueno a partir de 2005 comienzan a explorarse nuevas formas no nada más de tomar el café ¿verdad? con diferentes acciones sino también diferentes formas de preparar el café como te decía la forma principal como se hacía antes era el proceso húmedo a partir de ahí se comenzó a pensar en no gastar tanta agua y se comenzó a explorar el método seco que lo que se hacía es se le quitaba la casa de toda la fruta al grano y con todas las mielecitas se dejaba secar después de un tiempo se secaba igual que los otros ya sabemos en patio o en guardiolas pero encontraron que esto le daba un gusto diferente al café de hecho le da más cuerpo y le da sabores más vinosos y no necesariamente salen muy bien con el espresso pero a veces con estos métodos nuevos se dieron cuenta que lograban sabores a veces a cáscara de naranja a veces a jazmín y comenzaron a explorar hoy en día se puede decir que hay hasta cinco formas distintas de hacer esa separación de la fruta del grano y cada una da un sabor distinto de hecho creo que fue por ahí dos mil doce no creo once dos en once en dos mil once se comenzó a utilizar la cáscara que se le quitaba al grano se dejaba secar y se hacen infusiones con él eso se creó en Guatemala perdón en Colombia esta costumbre y le decíamos cáscara los americanos que saben vender muy bien las cosas dicen cáscara y ya porque dices cáscara lo vendes más caro pero no es más que la misma cáscara que se seca con mucho cuidado para que no se generen hongos ni sabores fenólicos que no buscamos y hay gente de hecho que está haciendo test de cáscara con café para crear bebidas alternas ahora perdón perdón que me cueles que tengo una pregunta aquí de baristas y me das oportunidad para interactuar con la gente que está en el Facebook primero darles gracias por su tiempo Lili Rodríguez que está con nosotros también Aldo Calleros Ana María Reynosa que linda que la entrevistamos la semana pasada gracias por estar también con nosotros y tengo una pregunta sobre baristas de Jonathan Hayashi dice ¿qué opinas sobre los baristas puristas que lejos de limitarse negar un producto adulterado con azúcar critican abiertamente a quienes toman café con leche o jarabes últimamente me pasa mucho me parece que quienes disfrutamos del café parte de la belleza de tomarlo radica en la libertad de consumirlo como deseamos saludos y mi admiración mira déjame decirte creo que perdimos la señal o no te estamos oyendo pero no te vemos muy bien yo creo que se va por llamar ok creo que ya viene ahora de nuevo bien déjame contestarte mira yo te podría preguntar lo siguiente el que para perdón a lo mejor le moviste en la cámara hacia la derecha es que sabes que aquí algo pasó ahí está perfecto te decía mira yo creo que el cliente paga y quien paga debe tomar las cosas como le gustan pero también yo creo que yo como barista yo podría ayudarte a que pruebes un café de una manera distinta por ejemplo el café capuchino cuando se hace de la manera correcta con la técnica que se enseña en la técnica con la que se evalúa internacionalmente porque hay un estándar internacional el café no necesita azúcar hay gente que a pesar de esto le pone azúcar entonces lo que a nosotros nos gusta hacer cuando damos las clases les decimos al barista ¿por qué no le ofreces el café a tu cliente y le dices pruébalo por favor sin azúcar y si te gusta consúmelo así si no te gusta aquí hay azúcar aquí hay miel aquí hay esplenda porque yo creo que el café está hecho para disfrutarse el café es como el vino hay gente que toma el vino con coca cola en argentina se usa muchísimo y mucha gente critica que se haga eso pero si así es como nos gusta ¿por qué alguien tiene que decirme a mí cómo tomar las cosas? yo podría decirte te sugiero que lo pruebes que lo evalúes y muchas veces la gente le pone azúcar y harás y demás porque el café que le sirven es malo malo porque puede ser que el café no era bueno puede ser porque esté mal tostado porque puede ser porque la mano del barista no estuvo bien capacitada ¿no? ahora a estos baristas puristas pues mira yo te digo una cosa hay gente que hacía ese negocio ¿no? pero desde mi punto de vista ¿verdad? y yo respeto a los gustos de cada quien yo sí creo que si la gente no sabe tomar café es responsabilidad del barista enseñarle ayudarle y guiarle pero es como todo si te van a dar clases de algo tiene que ser desde un punto de vista que te ayuden a crecer y no como una obligación ¿no? pero este soy yo muy bien una cosa interesante ¿cuál? tú conoces que hay cadenas de cafeterías Starbucks que nacen en Seattle y otras cadenas de cafetería según tú ¿cuál es? yo hace muchos años tomaba café en México allá en Bucareli pero café chino café de los chinos que sabía aparte muy rico recuerdo que tengo pero ¿qué cafetería te gusta? ¿quiénes son más puristas? el barista que maneja el café de Samos es un compañero mío de la secundaria la Mola Aguilar a lo mejor lo conoces pero en fin ¿qué opinas? ¿cuál es la cadena que te gusta más o quién hace bien café? en México en México Pepe sí bueno en México hay una cadena en Morelia que se llama Café Europa que lo que hacen realmente es espectacular ellos se han dedicado mucho a entrenar capacitar y una cosa que muchos de los capacitadores no hacen es que no le enseñan al barista a qué debe saber un buen café y básicamente le enseñan a operar una máquina y creo que hace la diferencia cuando a un barista le enseñan el poder que tiene sobre el grano entonces cambia su actitud te voy a platicar lo que me pasó una vez en Guatemala yo comencé todas las competencias de baristas desde México hasta Chile entonces iba una iba otra y en todas veía mucho lo mismo claro cuando comenzamos en México nadie sabía nadie tenía idea tuvimos que traer a jueces internacionales para que nos ayudaran a enseñarles el camino llegamos a Guatemala y esta chica que era la más popular pierde y entonces al día al día siguiente yo les ofrecí yo me iba a la antigua pero les ofrecí darle dos horas de clase para que entendieran cómo mejorar el café y entonces le digo a esta chica a ver enséñame tu café lo hace y estaba igual y todo tenía que ver con la técnica y me dice es que ahí me enseñaron apretar este botón y yo le dije a ver antes de apretar el botón tienes que moverlo distinto le enseñé a hacerlo lo hace volteó a verme con los ojos llenos de lágrimas y me dijo yo no sabía que tenía tanto poder sobre el grano y esta es una chica que había recibido entrenamiento durante un año pero el entrenamiento no era adecuado para poder sacar lo mejor de ese grano entonces muchas veces pasa que por ejemplo si hablamos de una cafetería como Starbucks Starbucks ha hecho algo maravilloso en el mercado técnico ha hecho algo que todos deberíamos de aprenderlo convirtió el café en algo aspiracional en muchos aeropuertos del mundo me ha tocado ver que gente va con su vaso de Starbucks enseñando el ojo como diciendo mira aquí está y yo estaba platicando con Sherry Jones fue una de las gentes que trabajó muy de cerca con Schultz el de Starbucks y me decía lo que pasa es que Starbucks es el gran ecualizador tanto llega una gente a pie como llega una gente en el Ferrari y los dos toman un café de 3 dólares 50 bueno eso fue hace tiempo ¿verdad? y me decía es que entonces el mostrar que yo también me puedo dar ese gusto es algo muy importante y además con todo el mercado tiene que ha hecho Starbucks la gente que ve que yo estoy tomando Starbucks considera que soy un conocedor de café aunque realmente lo que ha hecho Starbucks es vender leche si tú te das cuenta Starbucks te vende unos vasos de 16 onzas de capacidad con una onza de café 14 onzas de leche jarabe crema batida saborizante entonces leche entonces realmente para que pueda saber algo esa bebida algo de café lo tienen que tostar muy oscuro lo tienen que extraer de manera que el amargo se pueda percibir a pesar de que haya tanta leche y tanta crema y tantos jarabes ¿no? entonces podríamos hablar que es un café que les gusta mucho a las masas porque tiene azúcar porque tiene dulce porque tiene crema pero en cuanto se hablase una degustación de café no quedaría tan bien parado una vez en Seattle con 5 especialistas de café de todo el mundo se nos ocurrió hacer un recorrido en las mejores cafeterías de Seattle las que tenían más tiempo y las más nuevas y tomar espresso y la obligación era tomarlos un espresso tomar notas y les íbamos a comentar al final del día la última que dejamos fue Starbucks y te digo la verdad cuando llegamos a Starbucks no nos pudimos acabar la taza de café por lo amargo por lo astringente que era esa taza claro un espresso no deja mentir acerca de la calidad del café ya le agregas leche ya le agregas azúcar y demás cosas es más fácil ahora en cuanto a cafés americano es más permisivo la misma forma en que se extrae una taza en un espresso imagínate son alrededor de 7 a 9 onzas por shot en un tiempo de 20 a 30 segundos entonces el café y el agua están en contacto muy poco tiempo el café está casi pulverizado y la presión de la máquina hace que la extracción extraiga también menos cafeína ¿verdad? pero extrae también sabores que si nos pasamos de un porcentaje nos va a dar un gusto que no es agradable y en el café americano la molienda es más gruesa es un tueste más claro y el agua está en contacto con el agua hasta 5 minutos de 4 a 5 minutos entonces este tipo de extracción que es poco a poco gota a gota porque es a través de la gravedad hace que aparezcan sabores más suaves del café entonces cuando vamos a tomar un café sin azúcar es mucho más fácil tomar un café americano que tomar un espresso pero finalmente volvemos a ver de las calidades calidades los italianos dicen que para una taza correcta de café expresan están cuatro cosas y son 4M máquina una máquina que tenga las temperaturas adecuadas las presiones adecuadas y que no tenga fluctuaciones molino un molino que haga una molienda correcta que sea la adecuada que no pulverice que no dé muchos finos y muchos gruesos sino que dé una molienda muy uniforme mezcla de café obviamente estamos hablando de la universidad y la 4M o la cuarta M para mí viene a ser lo más importante porque es la M de mano es la gente que opera todo esto y es la gente que finalmente yo creo que tiene la enorme responsabilidad de dar lo mejor de sí hay gente que dice que hay personas ¿verdad? que cuando se enfrentan a retos muy difíciles situaciones muy difíciles muestran lo peor de sí y ahí me parece que hay gente que cuando se someten a calor y a presión muestran lo mejor de sí y es el caso del café el café se le pone una temperatura tremenda unas presiones de agua increíble y dan de sí los mejores aromas ¿no? cuando uno se enfrenta a algo muy difícil como es un grano que no tiene la mejor calidad pues tiene que buscar también cómo sacarle el mejor provecho quizá va a tener que hacer una extracción más larga un poco más corta y esa es la importancia del barista y volviendo al caso de que tiene el peso de hacer algo bueno para el de enfrente también creo que tiene un poco la responsabilidad de enseñar al de enfrente cómo degustar mejor del café porque a ver don Pepe usted se va a cortar el cabello con la misma gente siempre ¿verdad? y hay una confianza ¿de pandemia o no? ¿cómo? antes de la pandemia o no ah no antes antes de la pandemia y le aseguro que le decía te lo voy a cortar un poquito más de aquí te vas a ver mejor perfecto esa confianza que hay también se da entre el barista y el cliente entonces ¿quién más nos puede enseñar del café si no es un barista? y mi respeto es para un barista porque el barista está mínimo ocho horas al día y yo siempre le digo a la gente mira si no te gusta el café que te dan devuélvelo le vas a hacer un favor a la gente pero si te gusta deja más propina porque quiere decir que el barista está haciendo bien su chamba y después de ocho horas nos recibe ahora la otra cosa que sí quería comentar cuando hablamos de café de especialidad que quiere decir café de calidad o café especial un café de calidad va muy de la mano con un servicio de calidad y si nos sirven un café de calidad con un servicio de calidad hombre estamos en las nubes me están comentando que parece que hay un rechinido por parte de tu como que rechina un poquito a ver ahí está mejor ahí está mejor tenemos también saludos en la página del consejo de desarrollo económico de Tijuana Roberto Lango dice hay que permitir que nos guíen para poder evaluar y tener una referencia sin embargo al final del día la mejor bebida es el que nos gusta y yo te agregaría que en esas 4M que nos dijo también hay que estar de modo porque para tomar un café hay que estar totalmente de modo no es no es así de o sea tráganmelo ahorita no déjame vamos poniéndonos de modo a ver Claudia te voy a hacer una pregunta a ti como te gustan los hombres bajitos altos gordibuenos chaparres y lo más probable es que me digas depende de la hora del día depende de la hora del día yo soy abierta yo soy abierta a mí me gustan todos colores y sabores pero mira así pasa con el café o sea el café realmente depende con quién estés dónde estés qué hora del día sé qué estés haciendo por ejemplo hay gente que en la mañana prefiere tomarse un cappuccino porque les parece que tomarse un café negro es un poquito más fuerte y hay mucha gente que prefiere un café americano a las mañanas y deja el cappuccino para después de la comida y no hay una regla en Italia por ejemplo el cappuccino te lo sirven en la mañana y no te lo dan más o sea tú pides un cappuccino después de la comida y te quedan viendo como a la hora a la hora pero sí yo sí creo que tiene mucho que ver tu estado de ánimo tiene que ver con quién estás en el momento en el que estás eso te hace a veces más perceptivo a ciertas cosas también más dispuesto a probar una cosa que otra hay una bebida que se llama el shakerado que es un espresso doble en un shaker con hielo y un poco de azúcar o un poco de grado hacen un shaking así y te lo vierten en un vaso tipo de cerveza y queda toda la espuma hasta arriba en Italia en época de verano se vende muchísimo pero en invierno no se vende entonces a lo que voy hay bebidas que te provocan más según tu estado de ánimo seguramente tú recordarás cuando estudiabas era café negro estudiaba en la noche y no pensabas en otra cosa más que en catamericano entonces sí tiene mucho que ver como dice Roberto Longo finalmente la que te gusta la que te da mayor satisfacción es la que vas a preferir pero yo pensaría que habría que tener objetividad también yo puedo decirte a mí me gusta así esto no quiere decir que sea el mejor no es algo que estoy tomando claro y fíjate cuando hacemos nosotros ahorita que me preguntaba que era una cata cuando se comenzó a evaluar el café o más bien déjame decir un poquito más de historia antes de los ochentas no había propiamente una asociación que uniera los cafés de especialidad y como te decía el café se produce en países muy remotos Estados Unidos y no había una forma de encontrar una comunicación que fuera lo suficientemente clara o un vocabulario que les permitiera a la gente entender de qué estaban hablando entonces hablaba una gente de Brasil con una gente de Seattle le decía tengo un café muy bueno muy tu bom muy tu bom y el americano le decía a ver pues mándame entonces mandaba la muestra que se probaba a un señor que se llama Ted Lindell se le ocurrió crear una asociación que fue la asociación de cargos de especialidad de América Special Tea Coffee Association of America y ahí se comenzó a trabajar en desarrollo de calidades y luego en términos que pudieran ser entendibles por gente en diferentes partes del mundo se creó algo que se llamó la rueda de sabor y te hago misión de esto porque contrataron a un especialista en vinos que había hecho la rueda de sabor del vino y entonces se le pidió que diseñara formas en las que nosotros podíamos evaluar el café y hablar del café como se hablaba del vino por eso hoy en día muchos de los términos que se utilizan o los parámetros son los mismos que en el vino hablamos de acidez hablamos de cuerpo hablamos de bouquet pues bien la cata o la catación de la que hablamos quiere decir evaluar un café en base a ciertos valores que son desde un principio es el aroma en seco y el aroma húmedo después viene el sabor en sí luego el sabor que te deja o resabio o after taste que le dicen los americanos más adelante viene la acidez viene el cuerpo en sí qué tan pesado es en boca y luego hablamos de uniformidad hablamos de dulzor hablamos de balance todo esto da un total de 100 puntos si hay defectos en la casa y los defectos se dan porque puede haber errores desde el cultivo o el secado o el almacenaje entonces si hay esos defectos se van quitando puntos y como te decía cuando llegas a más de 80 estás hablando de un café de especialidad la mayoría de los cafés comerciales se quedan entre 55 y 65 puntos y se utilizan muchas veces como relleno también ahora voy a mencionarte algo mucha gente comenzó a tomar café a partir del café instantáneo y el café instantáneo partió de cafés que no han tenido la calidad adicionados con robusta hay dos grandes familias en el mundo del café arábiga y robusta el robusta tiene más cafeína tiene un poco más de amargor y tiene un poco más de cuervo entonces cuando un café no tenía esto se le agregaba la robusta y se creaba un café que es llavadero que se puede tomar y que no se siente que es tan débil o que le falta sabor o que le falta peso ¿no? entonces tengo dos preguntas rápidas para ti bien porque ninguno se nos está yendo primera ¿qué amas? ¿perdón? ¿qué amas? ¿qué amo? de amar ah bueno ¿tiene un tiempo? mira me gusta muchísimo la gente en general creo que es una de las cosas que más nos puede acercar a entender quiénes somos cuando estamos con mucha gente y que entendemos como son me gusta mucho la historia me gusta cine me gusta mucho leer me encanta comer me encanta el vino me encanta tomar un buen café me encanta los atardeceres me encanta la playa todo esto me gusta y ¿sabes qué me gusta mucho? tener la capacidad de poder hacer algo por alguien que no conozco y eso es muy chistoso porque te decía yo que esto lo aprendí de mi papá pero tú sabes Margarita Camarena de Camafeo ella comenzó apoyando el hospital general adorada y me invitó a trabajar con ella desde que tenía yo creo 14 15 años y ¿sabes qué? aprendí eso de una manera tan divertida que era y hacíamos eventos para reunir dinero llegamos al hospital general y les pedíamos las recetas y las íbamos a surtir a las farmacias sin que les costara un centavo y no sabes el gusto que daba de poder llegar y haber sido de ayuda a alguien creo que se me quedó muy grabado eso entonces eso es algo que sí de verdad que me gusta mucho el poder hacer eso y también que al hacer al involucrarme con gente que hace esto he tenido oportunidad de conocer a gente espectacular gente que hace cambios en la vida creo que una de las cosas que más me gusta ahorita es poderte decir que puedo decir que he cambiado el mundo porque al trabajar en una fundación como Fundación Castro Limón te das cuenta que realmente cambias el mundo de no niños sino de toda una familia te cuento algo rápido fuimos a pedir apoyo para nuestro pedaleando nuestra carrera ciclista en Rosarito era cuando estaba el presidente Abarca y llegamos con el pliego peditorio y nos dijeron sí a tres cosas y dejaron fuera diez y estaban todos los regidores a quienes les presentamos el proyecto y tal los regidores no que vamos a ver salimos y se me acerca una chica y me dice hola con uniforme de lugar con sus ya sabes el nombre aquí que trabajaba en el municipio era la secretaria de la primera ¿qué andan haciendo? entonces le digo la veo y le doy un abrazo se me salió en automático y entonces me queda viendo la señora después del presidente como ¿y este qué le pasa? y entonces les digo fíjense que esta niña Belén entró con nosotros cuando tenía trece años diagnosticada con cáncer de ovario hija única los papás creyeron que se acababa la familia y creyeron que le iban a perder y les dije y me da muchísimo gusto decirles que además de que es superviviente de cáncer con nosotros con Castro Limón tiene un niño de dos años qué lindo bueno quiero decirte que nos dijeron sí a todo en ese momento ¿no? pero fíjate que lo que me quedó clarísimo es que que no estamos nosotros salvando niños estamos salvando generaciones y realmente estamos cambiando la vida y estamos cambiando el mundo cuando menos para toda esa familia ¿no? y eso es lo que me encanta ¿sabes? que tengo el poder de hacerlo ¿sabes? cuando muchas veces has visto que mucha gente no se puede no se puede y sé que no debo de hacerlo perdóneme completamente por lo que voy a decir pero es lo mismo que usted ha hecho Tijuana Innovadora es precisamente eso me acuerdo cuando estábamos haciendo Paseo de la Fama recuerda que estábamos pintando los puentes no, perdón antes de Paseo de la Fama era el Comité de Imagen era el Comité de Imagen de Tijuana que andábamos pintando puentes contra viento y marea y don Tijuana me enseñó mucho así que cuando se quiere hacer algo de verdad que podemos y eso es algo que eso me encanta y eso es algo por el ay perdón una pregunta ¿qué hago en todas las ocasiones? ¿qué sigue para el señor Arreola? ¿qué continúa? ¿qué es el futuro? ¿qué quiere hacer en el futuro? bueno te lo digo rapidísimo porque lo tengo ya muy pensado yo quisiera llevar esta fundación Castro Limón a nivel nacional hoy por hoy somos la fundación o el hospital ¿verdad? que tenemos que tenemos el nivel de sobrevivencia más alto en todo el país te hablo que en enfermedades de la sangre andamos en el 87 en nivel nacional están en 72 en tumores sólidos estamos en 76 y a nivel nacional están en 50 entonces creo que una de las más bien eso es lo que yo creo que quiero hacer realmente llevar esta fundación a nivel nacional me encantaría lograr que una gente en Cancún que no tiene un centavo y que le dan la noticia de que su hijo tiene cáncer piense en fundación Castro Limón como la mejor opción porque sabe que aquí le vamos a quitar cuando menos el problema de no tener dinero Cleofas lo que estás diciendo es conmovedor y una de las razones por las que tú eres miembro del Paseo de la Fama así como muchas otras personas es porque es una persona integral es decir no solamente eres una persona exitosa en el mundo de los negocios sino además que estás comprometido con tu comunidad primero con la gente que está alrededor de ti y has sido miembro de consejos que no se mencionó pero pues en el Secud donde yo te conocí ha sido miembro del Consejo de la Ibero y de otras fundaciones donde siempre has participado de ver cómo puedo ayudar además de estar generando riqueza y además de este compromiso social y eso en Tijuana Innovadora lo reconocemos lo hemos reconocido siempre y desde antes con el Comité de Imagen y en esta carrera por dar a conocer lo mejor que tiene la ciudad en su gente y en su esfuerzo y en sus batallas entonces muchas felicidades por estar con nosotros le voy a pedir al señor Galicot que te pida unas palabras para cerrar le doy las gracias a nuestra directora del paseo de la fama Gaby Palazuelos que está tras bambalinas y le pediría a Alejandra Santos vicepresidenta de Tijuana Innovadora que nos acompañe para despedir el programa y para invitar al siguiente jueves Bueno, Cleófas ha sido muy interesante se antojan más horas más tiempo hay más cosas que preguntar del hombre y del barista y del hombre humano y del hombre que da y que hay mucho que platicar me hubiera gustado recorrer contigo los países que has visitado tus impresiones pero pues no nos da más tiempo te mando un cariñoso abrazo y espero que me hagas algún comentario para nuestro público Bueno, yo creo que para mí fue un gran gran honor el haber sido nominado al Salón de la Fama al Paseo de la Fama perdón el simple hecho de haber sido nominado creo que es un es un crédito que yo siempre me parecí que estaba estaba un poquito no tan merecido digamos porque creo que hay muchísima gente que haya hecho montones de cosas lo que sí me encantaría compartir con el público es que se atrevan a hacer algo un poquito más como decía alguien por mi hijo y por otro más para que podamos entre todos hacer una gran cadena que Juana se ha manifestado siempre porque la gente hace lo que es mejor para la ciudad cuando vemos todas las ONG que hay en la ciudad nos damos cuenta realmente de este deseo que tiene la gente te voy a platicar cortito antes de irnos porque sí creo que es muy importante tenemos un programa una campaña que se llama Baja con Quimio que inicia en junio cada quimioterapia cuesta alrededor de 5 mil pesos entonces invitamos a la gente a que nos dé en su grupo verdad o en su familia o con un grupo de amigos 5 mil pesos para pagar una quimio de un niño un niño puede llegar a necesitar hasta 130 o más quimioterapias en el año tenemos 66 niños así que multiplíquenle pero lo que voy es que esto que te voy a comentar habla de Ciudad Nueva Tijuana hay una chica que es conductora ente de Azteca que conoce muy bien la obra nuestra y cuando vio lo que estábamos haciendo dijo sabes que no tengo ahorita 5 mil pesos porque me acaban acabo de hacerme una operación pero voy a hacer pozole y lo voy a vender y vendió pozole y creo que ese es el tijuanense ¿no? el que hace el que se esfuerza el que chambea y que también el no tiempo va por los demás entonces sí les pediría yo a todos los que nos han acompañado ahora que cuando tomen un café de calidad le den más más propina al barista pero también si pueden dejar algo para el señor que está limpiando los carros se lo den básicamente gracias Alejandra ay maravillosa plática maravillosos conceptos también Cleofaz digo sabemos de tu calidad humana pero escucharla ahorita de viva voz pues nos mueve mucho por favor quienes estén interesados está la página de la Fundación Castro Limón siempre están haciendo eventos y activaciones para poder recaudar fondos y nos consta que atiende inmediatamente un llamado cuando hemos tenido que canalizar algún pequeño para su atención así es de que gracias a todo a todo el consejo y a todos los miembros de la Fundación Castro Limón que es un orgullo también para Tijuana la verdad ellos toda la fundación es una una organización en la que nos sentimos con un sentido de pertenencia a todos los que los que somos de Baja California de aquí de Tijuana y pues bueno Cleofaz gracias y gracias a todas las organizaciones a las que has pertenecido porque es un orgullo ahorita comentaba Claudia del Centro Cultural Tijuana también estuviste como parte del Senado Universitario de la Universidad Iberoamericana de Tijuana la Orquesta Baja California y la promotora de las Bellas Artes y del Consejo de Desarrollo de Tijuana bueno has sido parte de estos consejos seguramente en todos dejando mucho de tu activismo y ahorita pues como presidente de la Fundación Castro Limón encantados de poder ayudar y de sumarnos a todas las actividades agradecemos a todas las páginas que pudieron compartirnos esta tarde al Consejo de Desarrollo de Tijuana a Empleo para Todos a Ciudad Tijuana Arte en la Industria Cuatro Comunicación Paseo de la Fama Casa de las Ideas Tijuana Verde y Nueva Moda Sintoniza Sin Fronteras la charla se queda en la página para quienes quieran visitarla o recomendarla para siguientes visitas y la próxima semana también a las 6 de la tarde los invitamos a platicar con dos bolichistas talentosísimas que nos han dado pues glorias aquí a Tijuana y a Baja California ellas son Maribel y Raquel Orozco campeonas de boliche grandes chicas estudiantes con una gran trayectoria y que bueno seguramente nos pondrán al día de todos los avances que han hecho y de que bueno como han llevado este deporte a hacer pues a hacer de Tijuana un líder en el tema del boliche así es de que los esperamos el próximo jueves a que nos acompañen visítenos síganos en las redes agradezco nuevamente a Cleofas a Don José y Claudia te dejo el micrófono ya para despedir a todo nuestro público gracias Cleofas yo ahorita más pido de favor que te asumes a la página de Tijuana Innovadora porque hay muchos saludos para ti José Miguel García te está mandando saludos Tony Arreola Ana de Urría Griselda Benet ahí para que los saludes y las otras páginas aquí en el chat ya te dejé el enlace para que les mandes un saludo todo nuestro corazón gracias por lo que estás haciendo muchas gracias por tu tiempo ahora y bueno pues nos vemos el siguiente jueves queridos a todos queridas por estar una vez más y un abrazo grandotote para todos muchísimas gracias muchas gracias por tenerme aquí buenas tardes hola mi nombre es Gaby Flose Vallardo soy la doctora de la torre mi nombre es Julio Selva Viviana Martínez Moreno José Ramiro Cárdenas Tejeda mi nombre es Julio mi nombre es Justin Brooks este es el Cris mi nombre es Alex Tienda soy Javier González y soy y soy orgullosamente tijuanense y soy orgullosamente tijuanense orgullosamente de Tijuana San Diego y soy orgullosamente tijuanense y somos orgullosamente tijuanense orgullosamente tijuanense orgullosamente tijuanense orgullosamente tijuanense orgullosamente tijuanense orgullosamente Gracias.